Pero mi amor, por supuesto, sí, pero ahora no... Bueno, bueno, dale, dale, ahí lo llamo, ahí te paso, ahí te paso, sí. ¡Antonio! ¡Ay, tesoro! Es que me acabo de acordar, se fue temprano al campo, mi vida, no está... Bueno, siempre coincide que justo que hablamos es que estás trabajando mucho, papi. Pero hablás mañana, dale. Yo ahora le digo que... Dale, dale, mi amor. Bueno, dale, mañana hablás. Yo te prometo, mañana, mañana lo... Dale, mañana le digo que te esperes. Ok, dale, sí hablás. Beso, beso, chao. ¡Ah, qué densa, por favor, se pone esta chiquita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con qué? Me llamaste. Ah, no, te pareció, estaba hablando por teléfono. ¿Con quién? Con... Llamé al pueblo para encargarme de una campera. Por eso no es importante. ¿Decisionamos? Esperá, vos sabés que quiero comunicarme con el colegio de Clarita y... O se me borró el teléfono, no sé, no entiendo. Pásame, pasame el número, sí, la llamo. Ay, ¿cómo estás, eh? Quedaste confundido todavía con los horarios, mi amor, está en plena clase. Pero es que quiero... ¿No puedo llamarla ahora? ¿Quiero hablar con ella? No, podés. De hecho, si la llamás, la van a sacar, pero primero que no les va a gustar. Acordate que son súper exigentes. Y además, justo es la clase de... de francés, que es la que más le cuesta a Clarita. Entonces, me parece que conviene no distraerla, ¿no? Ay, pero no te pongas así, mi amor. Clarita está muy bien, ¿eh? Después la llamás y hablás con ella, ¿en un rato? No quiero hablar con ella, necesito hablar con Clarita. Clarita, me pone muy mal, me pone muy mal. Me pone mal eso, me pone mal discutir con... con Agustín. ¿Qué pasó con Agustín? Lo de siempre, lo de siempre. No tengo ganas de hablar del tema. Bueno.